Pues hay alerta en Villavicencio por el aumento en la última semana de casos de viruela del mono. Las autoridades de salud hacen un llamado al autocuidado, pues aunque no ha dejado víctimas fatales en la ciudad, se debe tratar médicamente si no se generan mayores complicaciones. Los detalles en el siguiente informe. En las últimas semanas se presentaron 13 casos notificados de viruela símica, dos de ellos contagiados fuera del país. Sobre estos, la Secretaría de Salud de Villavicencio ya realiza el seguimiento para determinar su expansión en la ciudad. La invitación a los ciudadanos es a que notifiquen a que si tienen algún brote extraño en la zona genital, en los brazos, en las piernas o en la cara, puedan acudir al médico para ser atendidos de manera oportuna. Las autoridades de salud recuerdan a la ciudadanía que los contagios de esta enfermedad son producidos especialmente por el contacto físico entre las personas, incluso por objetos utilizados por la persona contagiada. Cuidarnos, no queremos vivir nuevamente lo que sucedió con el COVID-19, que cobre vidas humanas, que la idea es prevenir, evitar el contagio y seguirnos cuidando. Cualquier persona que tenga algún síntoma que sospeche que es viruela símica debe reportarlo de primera mano a la EPS, a la que se encuentre afiliado. Si usted presenta fiebre, dolor de cabeza y músculos, fatiga, inflamación en los ganglios y lesiones en la piel, son síntomas de que alertarían sobre un posible contagio de viruela símica. Los síntomas que se presentan más comunes son la fiebre, aunque no se presenta en todos los casos, el malestar general, digamos como esa sensación de falta de energía, esos son muy comunes los tres primeros días. Al tercer día más o menos del contagio arrancan las lesiones cutáneas, que es el síntoma más característico. Este síntoma se presenta principalmente en la cara, en las extremidades y en la zona genital. Estas lesiones arrancan como una especie de ampollitas y poco a poco se van convirtiendo en costras. Es muy importante que ante estas lesiones podamos acudir al médico para de esta manera generar un seguimiento oportuno y pues evitar una complicación. Hasta el momento la tasa de mortalidad y la tasa de complicaciones es muy bajita, pero esto ha sido gracias a que hemos podido hacer un acompañamiento oportuno a estos casos. Hasta el momento la tasa de mortalidad ha sido muy baja en Villavicencio como en otras regiones del país y del mundo, pero según las autoridades de salud, esto se debe al acompañamiento oportuno de cada caso activo en la ciudad. Las autoridades de salud hacen un llamado a los ciudadanos para que sigan usando el tapabocas y tengan un lavado constante de manos, pues de esta manera se pueden evitar contagios en la ciudad. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13. Sí.